¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir Arroz con lechón, arroz con gandules, pasteles verdes, pasteles en hojas, bolsillas prietas, bolsillas blancas Llegó la Navidad, compadre, a celebrar todo el mundo En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo, en la Navidad yo quiero gozar un poco contigo Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos, vamos a dar una parranda en casa de mis amigos Porque llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a patrullar, llegó Navidad, ya patrullar El lechón está preparado y arroz con gandules también, el lechón está preparado y arroz con gandules también Damos silla y los pasteles y el guineíto que bien, damos silla y los pasteles y el guineíto que bien Porque llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a patrullar, llegó Navidad, ya patrullar, llegó Navidad Y en Santo Domingo hay un pan que le llaman la telera, ahí con mucha fuerza ¡Felicidades! Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Y junto con mis amigos, vamos a despedir el año Y junto con mis amigos, vamos a despedir el año Porque llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a patrullar, llegó Navidad, ya patrullar, llegó Navidad Coge ese lechón, échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes Coge ese lechón, échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes Porque llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a patrullar, llegó Navidad, ya patrullar, llegó Navidad La verdad que ese es un lechón gordo Mira ese cogerazo Porque llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a patrullar, llegó Navidad, ya patrullar Vamos a gozar, vamos a estrellar Vamos a bailar y a patrullar Vamos a gozar, vamos a estrellar Vamos a gozar y a patrullar ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir Y los vamos a celebrar por allá en Macorí Y los vamos a celebrar por allá en Macorí ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están los que hablan de mí? Porque llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a estrellar Llegó Navidad, a patrullar ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir ¿Dónde están que no los hayo? Les voy a regalar un lechón asado ¿Por qué? Llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a estrellar Llegó Navidad, a patrullar Llegó Navidad Ahora me toca a mí Ahí tiene el lechón ahí Qué fuerazo tiene ese lechón Yo soy Esteban y la patrulla 15 Pero con fuerza A 60, a 60 mil El valle del cuerquito ahora ahí Mira ese puerto corriendo Cuál dame rabito Cuál dame rabito